Lateral que va a ser Morales, se viene Leandro Fernández, se viene el cabeza de Alessandro también en Nacional, dos cambios, recordar que en el primer tiempo ya entró Rafael García, viene con el lateral Morales, Morales para dentro del área buscando a Roldán, viene Roldán, marca Polenta, tiró, rebotó, le quedó para Colman, 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 tiró, gol, 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 de Progreso, Colman, el centro, Roldán, la pelota le quedó el número 11, termina tirando fuerte sobre un palo izquierdo, Colman, el hombre del gol de la tarde para el gaucho del pantanoso, y si me permiten es justo con el trámite, Progreso le gana Nacional, un gol contra cero. Esta película se veía venir, el que juega mejor, el que propone el mejor fútbol, el que llega y define la jugada, y bueno, le hizo Progreso la mitad, en la primera mitad, y ahora de nuevo, otra vez, nos llegan a cubrir bien, otra vez un jugador de Progreso, recibe solo la pelota, giró forma fantástica, Colman, para meter un latigazo, un latigazo fuerte al palo izquierdo de Roldán, que por más que voló, esta vez no la pudo sacar, Roldán no puede salvar todo. Mal partido Nacional, se durmió Ligüera en los cambios, y está perdiendo el tricolor 1 a 0. Es el primero de Colman en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.